En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. Evangelio y homilía del día. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer. No soy los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor Feliz martes de la cuarta semana del tiempo pascual y en el contexto del tiempo pascual que estamos celebrando, hoy la iglesia nos invita a la fiesta de San Matías Apóstol, uno de los doce que se unió al grupo después de la resurrección de Jesús para ocupar el puesto de Judas. Nada más sabemos de él porque el libro de los hechos de los apóstoles no vuelve a nombrarlo. San Clemente y San Jerónimo dicen que San Matías había sido uno de los setenta y dos discípulos que Jesús mandó una vez a misionar de dos en dos. Una antigua tradición cuenta que murió crucificado, por lo que se le representa con una cruz de madera en su mano. En el Evangelio encontramos dos palabras y las voy a decir en latín. Ut e atis. Significa que vayáis. Es la versión latina de esta frase del Evangelio. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis. Aunque también podría traducirse de otra forma. Marchaos, fuera, largo de aquí. Vamos a recordar todos los momentos que has entrado en el templo, en tu parroquia, en cualquier capilla, en cualquier lugar donde se encuentra el Señor, en el sagrario. ¿Vale? Cuando entras en el templo, Jesús te recibe con todo cariño, te acoge en su corazón, se interesa por ti, te alimenta con su cuerpo y con su sangre. Pero una vez que has repuesto tus fuerzas y te has llenado de su paz, Jesús levanta su cabeza, mira hacia las puertas del templo y señalándotelas con sus ojos te dice Ut y atis. Venga, fuera, a dar la vida, a llenar la tierra con mi nombre, a padecer por mí como yo he padecido por ti. Estas dos palabras son invitaciones a que no nos quedemos solo en nuestra vida cristiana en el templo, de importancia de encontrarnos con el Señor, pero luego sigue la misión, te envía. ¿Ya te has encontrado conmigo? Dice el Señor, ahora es la misión de que tú vayas a donde tus hermanos y les comunique la palabra del Señor. Hazle caso, que para eso te ha elegido. El templo es hogar donde reponemos fuerzas, donde amamos y somos amados por Dios y los hermanos, pero no debe ser refugio a donde huimos, escapando de las dificultades de la vida. No, porque son precisamente esas dificultades las que permiten ser santos, las que se están afuera del templo y mostrarle al Señor cuánto lo amas. Otra vez y ahora para ti solo. Podríamos decir que cada uno de nosotros somos ese Matías, el elegido por el Señor después de la resurrección. En esta Pascua somos elegidos por el Señor para formar parte de este gran número de apóstoles enviados. Ánimo, evangeliza, pero eso sí, sal del templo, alegre, feliz, a anunciar el Evangelio a todos los hombres. ¡Feliz día!